En mi marco. 3, 2, 1. Te dije, SHIELD no negocian. Tengo que hacer un casting para Marvel en ese tiempo. Y ella me dijo, estoy haciendo el casting para Thor. Y yo dije, oh, my God, I got to get in. Me encantaría si me llamaras. Y ella me dijo, claro, claro. Y cuando me llegó, oh, sí, vas a leer para este parte. Es Agent Sitwell. Y yo le dije, Jasper Sitwell. Y él quedó como, uh, sí, Jasper Sitwell, you know him. Ella me puso en tape y lo mandó a Kenneth Branagh, que dirigió esa película, y lo vio ese mismo día. Él le llamó a ella y dijo, bueno, parece que Jasper Sitwell va a ser latino. Any idea why that is? Es un agente de un grupo que se llama SHIELD. Y el trabajo... He's a spy. Son espías y ellos trabajan en ese mundo de aguantar información de los superhéroes o también los supervillanos. En esta película hay muchos secretos que salen al aire. En particular, esta película. Hay muchas cosas que se va a dar cuenta uno aquí que las otras películas no tienen conexión a esto. Tienes que mantener los ojos abiertos. Bueno, y tú también, obviamente, eres un padre de familia. ¿Qué piensan tus hijos de que eres un agente del SHIELD? Bueno, gracias a Dios. Yo sé que soy latino, pero no tengo muchos niños. Tengo uno. Ajá. Él me dice, ¿y quién crees que va a ganar entre Spider-Man y en Kerbal Hall? Es una conversación completamente seria. No, yo quiero saber qué es tu opinión. Entonces, me una historia de Scarlett Johansson. Me dice, ¿qué es? Me dice, ¿qué es? ¿Por qué me dicen? No, 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 no. Tengo un nuevo show, el productor es Michael Bay, que se llama The Last Ship, y empieza el 22 de junio en TNT. There's a pandemic, y ha matado 80% del mundo. O sea que no hay presidentes, no hay estructura de gobierno, y nosotros, yo, it takes place on a naval destroyer. Es como, es casi como un show como The Walking Dead, que uno no sabe quién es el amigo.